Hablando de los limones, ¿te acuerdas de ese juego? Un limón, medio limón, dos limones, dos limones, medio limón, tres limones, tres limones, medio limón, cuatro limones. ¿Te acuerdas o no? No, ¿qué se hacía en las previas o en la primaria? No, era como la primaria, como el dandandero, ¿vos sabés? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas o no? Vamos a entrencar a la urgente, ¿eh? Se ve, la gente se empieza a preparar, busca a su pareja, amigo de trabajo, ahí, lo que sea, va. Dan, no. ¿Cómo es? Dan, dandero, dan, dan, ole, ole. Sí, sí, quiero, sí, sí, ole, ole. Pico, pico, paco, pico, pico, ye, ye. Pero vamos a hacer el ye, ye. Ye, ye, así. Va de nuevo. Vamos de vuelta. ¿Son dos así? Sí, son dos así. Uno, dos. Dos, dos. Dan, 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 dan. Señala atrás. Claro, ole, ole. ¿Sí? Va. Dale. Dan, dandero, palmas. Dan, dan, ole, ole. Sí, sí, quiero, sí, sí, ole, ole. Pico, pico, paco, pico, pico, ye, ye. Pico, pico, paco, pico, pico, ye, ye. Y ahora uno. Pico, paco, pico, ye. Pico, 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 ye, ye. Muy bien, la coordinación. Pausa activa. Lo es, es una pausa activa. Te skype, ya. Peña. Bye. Bye.